Ay, si pa'l cielo muero Me gustaría antes ir al mar A zambullir las penas, caramba, en aguas alas A zambullir las penas, caramba, en aguas alas Ay, si mi alma se aferra a la de un ángel arrueta Voy y corro a la cosecha, caramba, sin miedo a tropezar Voy y corro a la cosecha, caramba, sin miedo a tropezar Ay, si tu canto es manto, vale o que fuera a fondar Mi ojos tristes brillan mi vida pa' tu mirar Mi ojos tristes brillan mi vida pa' tu mirar Ay, si aparío el viento con tal mansura al pasar Es porque tú quería mi vida pa' la tuya Es porque yo quería tu vida pa' la mía Ay, si pa'l cielo muero No sobra tiempo pa' amar No sobra tiempo pa' tu mirar No sobra tiempo pa' tu mirar No sobra tiempo pa' tu mirar No sobra tiempo pa' tu mirar